hola soy ledis hoy voy a preparar unos aceites aromáticos para cocinar voy a empezar con el aceite de ajo y perejil para esto vamos a necesitar aceite de oliva yo voy a utilizar ocho onzas para este frasco estos frascos tienen que estar esterilizados seis dientes de ajo la cáscara de un limón amarillo un puñado de perejil picado todo esto lo voy a ver en este frasco bien empiezo por poner el ajo aquí están los seis ajos picados bien chiquito bien picadito esto toma más o menos unos dos semanas para que suelten los sabores ahora el perejil bien picadito es un puñadito y por último la cáscara de limón amarillo o verde si tienen que tienen que estar así sin la parte blanca yo lo hice con el cortador del pelador de papa con esto sale bien finito no coge la parte blanca como ustedes pueden ver aquí queda la parte blanca bien voy a ponerlo y voy a completar ahora voy a completar con el aceite cuando esto se termina ustedes devuelvan a poner una segunda vez aceite si se les termina lo cierro y aquí lo tiene bien eso tiene que macerarse este aceite de ajo perejil limón cáscara de limón es no nos sirve para marinar carnes pescados tostadas y ponerle ciertas cremitas que vayamos a hacer para una ensalada bien ahora voy a hacer otro aceite que es este va a llevar tomillo romero dos ramitas así esta cantidad de tomillo una cucharada de pimienta negra una hojita de laurel y dos dientes de ajo picado bien vamos a poner primero el ajo cuanto más tiempo tiene de maceración queda mucho mejor ahora voy a poner la pimienta la hojita de laurel las dos hojitas de romero el tomillo que habíamos ya separado entonces vamos a completarlo con el aceite de oliva todos están hechos con aceite de oliva ustedes pueden usar el común si quieren pero sabe mejor con este ahí van 8 onzas de aceite como les dije anteriormente si estos se van gastando por segunda vez le pueden volver a poner aceite y lo vuelven a dejar el tiempo de maceración que es de dos a cuatro semanas este aceite nos va a servir para carnes de ya sea de conejo de cordero de res estofados etcétera bien vamos a hacer otro bien este es aceite de albahaca aquí reunir más o menos 12 ojitos de albahaca los voy a cortar los pongo un frasco lo pueden cortar con un cuchillo si quieren bien entonces la seque recién la plantita la ve y la seque esto este aceite va a servir para las pizzas ensaladas pastas pan lo cubro con el aceite y lo tapo y lo tapo también se va a quedar de dos a cuatro semanas este es el aceite de albahaca falta más todavía bien este último que voy a preparar tiene tiene la piel de la naranja de la mandarina de limón es piel de una naranja de una mandarina y de un limón amarillo puede ser el verde que también lo pueden usar y tres tengo tres anís estrella más dos clavitos que le voy a poner dos clavitos y los voy a agregar aquí están los clavitos voy a ponerle tres clavitos porque este está muy chiquito esto que tiene la cabecita voy a agregarlos al frasco así se corta en tiritas se le quita la parte blanca para que no amargue y se le pone el aceite yo le pongo aceite de oliva ustedes pueden usar el aceite de girasol que también es bueno y se completa se llena esto con aceite de oliva o de girasol o el que ustedes deseen usar estos son aceites de maceración bien ahí ya lo tenemos ponemos ponemos también a macerar este tipo de aceite nos sirve para repostería y bien aquí tenemos los aceites bien este último que voy a preparar contiene orégano 10 hojas de albahaca 6 dientes de ajo y 2 ramitas de romero vamos a picar los ajos el albahaca y sacarle las hojitas para meterlo al frasco bien voy a agregar en el frasco el orégano un poquito si tiene fresco mejor la albahaca picada el ajo picado el romerito hay que estrujarlo un poquito y lo metemos aquí bien bien y lo completamos con el aceite el aceite de oliva es el mejor aceite en sí para hacer macerados yo le pongo el extra virgen que tengo aquí lo pueden hacer con otros aceites de girasol de maní siempre hay que hacerlos así moverlos casi todos los días hay que moverlos por dos semanas para que vayan soltando sus aromas bien aquí los tenemos los 5 frascos así que vamos a esperar de dos a un mes de dos semanas a un mes pueden esperar un poquito más y esto queda mucho mejor recuerden que hay que moverlos siempre estos aceites aromatizados bien espero que lo puedan preparar que lo disfruten las comidas van a subir los sabores para cuando le pongan ustedes este último bueno lo ponen este último lo pueden poner en menestras el último que hice es este lo pueden poner en menestras sopas carnes se le da muchos usos bueno que tengan un lindo día Dios los bendiga hasta pronto mi me 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 Gracias por ver el video.